Este hechizo es el más poderoso del mundo. Con esta oración, al Espíritu del Dominio, y repitiéndola siete veces a él o ella, ya no podrán vivir sin tu amor y sin tu presencia. Verdaderamente es muy fuerte, pero con certeza que así será de inmediato. Aunque no lo creas, es real. Bienvenidos mis amores a nuestro canal Amor Amor. Hoy nos metemos de lleno con un poderoso hechizo. Te recomendamos que lo escuches hasta el final, así el efecto es más fuerte. Comencemos. Hoy invoco vuestro poder supremo para dominar la voluntad de... nombre de la persona amada. Que los vientos del destino soplen a mi favor y las corrientes de la pasión lo guíen de vuelta a mí. No solo por deseo, sino por necesidad. Con la autoridad que me confiere el amor profundo y verdadero, llamo a... nombre de la persona amada. Para que regrese a mi lado. Arrodillado, arrodillada, sumiso, sumisa. Y completamente dominado, dominada. Por la fuerza de mi voluntad. Que su corazón se desespere por mi ausencia. Que su alma anhele mi presencia como el aire que respira. Por el poder de esta oración del dominio completo. Te llamo. Nombre de la persona amada. Para que regreses a mí. Completamente entregado, entregado. Sin dudas ni reservas. Tu voluntad se aline con la mía. Tu corazón late por mi amor. Tu mente está impregnada de mi imagen. Que este vínculo que invoco sea irrompible. Que la sumisión sea total. Y el amor sea absoluto. Que... Nombre de la persona amada. No encuentre paz ni placer fuera de mi presencia. Que cada pensamiento y cada acción le recuerden la felicidad que solo yo puedo proporcionarme. Vuelve a mí. Dominado por mi amor. Arrodillado ante las fuerzas de nuestro lazo. Eres mío. Y yo soy tuyo. En un unión donde mi dominio. Es tu anhelo satisfecho. Por las fuerzas que gobiernan los lazos del amor y la devoción. Que este hechizo haga. Efecto inmediato. Trayendo a... Nombre de la persona amada. De vuelta a mí. En cuerpo, mente y espíritu. Que las cadenas de esta oración envuelvan tu espíritu. Nombre de la persona amada. Atrayéndote hacia mí. Con una fuerza irresistible. Que cada paso que des te acerque más a mi puerta. Cada suspiro te recuerde mi nombre. Cada latido. Te hable de mi amor. Que la luz de mi dominio ilumine tu camino de regreso. Disipando cualquier sombra de duda o resistencia. Siente la presencia de mi amor incluso en la distancia. Una llamada que no puedes ignorar. Un deseo que no puedes sofocar. Escucha ahora. Nombre de la persona amada. Las palabras de dominio que dicto. Tu corazón es mío. Tu voluntad se somete a la mía. Tu amor me pertenece por completo. Vuelve a mí. Sometido y seguro en la fortaleza de nuestro vínculo eterno. Que este hechizo poderoso y las palabras de dominio no conozcan barreras ni límites. Que el eco de mi voz penetre en los rincones más profundos de tu alma. Nombre de la persona amada. Llamándote a rendirte a un amor que es refugio y pasión. Mandato y deseo. Así como la marea es atraída por la luna. Que seas atraído hacia mí con una certeza que supera toda lógica y razón. Que tu sumisión sea el testimonio de nuestro amor intenso. Y que tu regreso sea la prueba de mi influencia. El poder sobre ti. En esta oración sello tu destino a mi lado. un hombre de la persona amada. que no haya otro camino posible para ti que no sea junto a mí en una entrega total y amorosa. Que así sea y así se manifieste por la fuerza de mi voluntad y el poder de este hechizo de dominio. Este poderoso cierre de la oración en el canal Amor Amor refuerza el vínculo espiritual y emocional asegurando un retorno completo y una sumisión amorosa. Esta práctica de dominio espiritual busca una unión profunda y un compromiso total enraizados en el poder de la voluntad y la magia del amor. Si esta oración resonó contigo y que sientes el poder de las palabras que has pronunciado no olvides suscribirte a nuestro canal Amor Amor. Dale me gusta y comparte este video para que otros también puedan encontrar el camino hacia un amor dominante y devoto. que el poder del amor te acompañe siempre. Y ahora juntos tú y yo vamos a repetir esta oración. Comencemos. Oh fuerzas que rigen los espíritus del dominio hoy invoco vuestro poder supremo para dominar la voluntad de nombre de la persona amada. Que los vientos del destino soplen a mi favor y las corrientes de la pasión lo guíen de vuelta a mí. No solo por deseo sino por necesidad. Con la autoridad que me confiere el amor profundo y verdadero llamo a nombre de la persona amada. Para que regrese a mi lado arrodillado, arrodillada sumiso, sumisa y completamente dominado, dominada por la fuerza de mi voluntad. Que su corazón se desespere por mi ausencia que su alma anhele mi presencia como el aire que respira. Por el poder de esta oración del dominio completo te llamo nombre de la persona amada. Para que regreses a mí completamente entregado entregado, entregada sin dudas ni reservas tu voluntad se alinea con la mía tu corazón late por mi amor tu mente está impregnada de mi imagen. Que este vínculo que invoco sea irrompible que la sumisión sea total y el amor sea absoluto. Que nombre de la persona amada no encuentre paz ni placer fuera de mi presencia que cada pensamiento y cada acción le recuerden la felicidad que solo yo puedo proporcionar. Vuelve a mí dominado por mi amor arrodillado ante las fuerzas de nuestro lazo eres mío y yo soy tuyo en una unión donde mi dominio es tu anhelo satisfecho por las fuerzas que gobiernan los lazos del amor y la devoción que este hechizo haga efecto inmediato trayendo a nombre de la persona amada devuelta a mí en cuerpo mente y espíritu que las cadenas de esta oración envuelvan tu espíritu nombre de la persona amada atrayéndote hacia mí con una fuerza irresistible que cada paso que ves te acerque más a mi puerta cada suspiro te recuerde mi nombre cada latido te hable de mi amor que la luz de mi dominio ilumine tu camino de regreso disipando cualquier sombra de duda o resistencia siente la presencia de mi amor incluso en la distancia una llamada que no puedes ignorar un deseo que no puedes sofocar escucha ahora el nombre de la persona amada las palabras de dominio que dicto tu corazón es mío tu voluntad se somete a la mía tu amor me pertenece por completo vuelve a mí sometido y seguro en la fortaleza de nuestro vínculo eterno que este hechizo poderoso y las palabras de dominio no conozcan barreras ni límites que el eco de mi voz penetre en los rincones más profundos de tu alma nombre de la persona amada llamándote a rendirte un amor que es refugio y pasión mandato y deseo así como la marea es atraída por la luna que seas atraído hacia mí con una certeza que supera toda lógica y razón que tu sumisión sea el testimonio de nuestro amor intenso y que tu regreso sea la prueba de la influencia y poder sobre ti con esta oración sello tu destino a mi lado en nombre de la persona amada que no haya que no haya otro camino posible para ti que no sea junto a mí en una entrega total y amorosa que así sea y así se manifieste por la fuerza de mi voluntad y el poder de este hechizo de dominio este poderoso cierre de la oración en el canal por amor refuerza el vínculo espiritual y emocional asegurando un retorno completo y una sumisión amorosa esta práctica de dominio espiritual busca una unión profunda y un compromiso total enraizados en el poder de la voluntad y la magia del amor si esta oración resonó contigo y te sientes el poder de las palabras que has pronunciado no olvides suscribirte a nuestro canal Amor Amor dale me gusta y comparte este video para que otros también puedan encontrar el camino hacia un amor dominante y devoto que el poder del amor te acompañe siempre Amor 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 Amor